En la bahía de la paso Y así se vive la vida en mi estado Al estilo norte californiano Soy un joven alegre y aventado Para el parís siempre ando ambientado Pasar la noche como un colegiado Jugar beer pong y con shows brindamos Todo monstruo panda era enfiestado Brincar y gritar mi vida gozando Y que siga la fiesta, cero límites Y puro califas, así nomás Por ese en uno voy pasando De norte a sur ando paseando Un toque para algo ir tramando De fin hay que disfrutarlo No sé a cuantas fiestas llegamos Pero hoy todavía andamos De toda música bailamos Los balones tengo cansados Soy morro y algo destrampado Ando en la edad hay que pasarlo El tiempo es vida hay que tomarlo Puede que nos arrepintamos La noche es larga y la noche es larga La noche es larga y hay que embriagarnos Pues no hay mañana solo hazlo De todo a todo aprovechando A todo ando experimentando Y así se vive la vida en mi estado Al estilo norte californiano Soy un joven alegre y aventado Parar pares siempre ando ambientado Pasar la noche como colegiado Jugar beer pong y por shows brindamos Soy todo monstruo pa' andar enfiestado Brincar, gritar, mi vida gozando Chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Gracias!